buenos días y bienvenidos un día más a cocinando en confinamiento hoy vamos a hacer un plato previo 5 estrellas mechelín porque para eso estamos en vacaciones de semana santa y como el tiempo además no acompaña mucho pues vamos a quedar en casa por eso que sacamos vamos a cocinar un maravilloso pulpo vamos a saltearlo al ajillo y vamos a hacer sobre un puré de patata que vamos a trabajar con un poco de caldo de marica plato espectacular como siempre nuestro palo de cocina al cinturón las manos bien limpias y comenzamos pero que vamos a hacer va a ser noche a la rodaja finita nuestro pulpo vale vamos a rotar por aquí lo veis una rodadita es un pulpo maravilloso el pulpo ya ha cosido lo encontrar en nuestras pescaderías en los supermercados nuestro comprado en el mercado las palmeritas eva mi pescadería habitual que me llama siempre cada que tiene un buen producto tiernísimo lo deliciosos deciros eso sí que compréis pulpo gallego o si no gallego cerca de galicia porque venden por ahí que llaman potas que bueno está mal pero está muy duro o calamar patagónico o algo así que para la patagonia no está mal sabe pero comprar pulpo gallego bueno con nuestros sacitos dorados echamos el pulpo en la sartén lo ponemos así extendido fantástico de la muerte y ahora simplemente dejar que se haga recordar que el pulpo está cocido está tierno para que lo que vamos a hacer es que coja el sabor del aceite del ajo y en fin que suelta la gelatina vamos a hacer nuestro puré patata yo he cosido la patata en el microondas siete minutos a más una potencia tapada con un papel film quedan perfecta que no las coces en agua y punto el secreto de un puré patata un rico de verdad está en hacerlo con la patata adecuada y mantequilla lleva mucha mantequilla por eso es un plato muy contundente pero es que es riquísimo los para tomar todos los días suelo tener mantequilla de la perdón mantequilla del taco que es más cómoda pero estamos cocinando el confinamiento y la que tengo en casa está la medida de la mantequilla porque notéis que no es una patata cocida lo que hay sino un pared un puré perdón tiene que quedar meloso tiene que quedar muy sabroso no uséis margarina ni aceite de oliva mantequilla el puré de patatas que es lo que se llama una parmentier y ya os cuento la anécdota parmentier era un señor un naturalista agrónomo en el siglo 18 en francia que había unas hambrunas de europa terrible y este hombre le pidió permiso al rey para cultivar patatas y darlas de comer a las personas que entonces se consideraba que la patata aunque había abrido américa no era apta para el consumo humano y de ahí que cualquier puré de patatas que hagamos como que vamos a hacer hoy le llegamos parmentier que si ponemos la boca así también tiene pues suena mucho mejor entonces no es más que un puré de patatas que lo vamos a poner un poquito más líquido con un poquito de salsa de salsa perdón de caldo de pescado que tengo yo hechos y no tenéis os podéis comprar uno de bote o hacerlo pero lo rebajáis un poco y vais a ver que queda bonísimo está caliente la mantequilla se va a ir deshaciendo esto se fue aplastar con un tenedor o con este maravilloso aplastador de patatas que me regaló mi amigo manuel car tiene que quedar ligado con un poquito de nuestro caldo de marisco que lo he hecho con las cabecitas de gamba y un poquito de verduras más vamos siempre me gusta tener caldito en casa y ahora lo rebajamos para que nos quede más clarito y tenga el sabor amariquito cuando vaya con el pulpo la muerta pelina esto es un plato con los que te salen amigos inmediatamente este plato y bueno te abrazan te dan besos y queremos ser de tu pandilla momento en el que echamos la sal recordar que el pulpo viene cocido pero no salado dejamos la sal y fundamental le echamos nuestro pimentón de la vera agridulce un sueño y tal como lo echamos prácticamente movemos y apagamos porque el pimentón si se quema amarga una barbaridad pinta pago con el calor residual de la sartén que pinta y color bien ya simplemente nos queda montar nuestro plato nuestro puré de patata que es muy finita que hemos rebajado con el caldito de marisco está deliciosa de sabor le ponemos un poquito de pimentón que adornaba el plato por los lados pimentón le dice mucho al pulpo que bonito parece un cuadro y ahora nuestro pulpito que veis que ha quedado dorado del ojo esto está de muerte lo ponemos aquí encima que pedazo de plato especial semana santa 2020 cuando pase el confinamiento nos acordaremos y hoy te acuerdas de bueno que maravilla que maravilla maravilla un poquito de aceite esto es veneno también en estado puro mirar el aceite con el pimentón aceite de oliva virgen extra que maravilla y señores y señoras tenemos un pedazo de plato de fin de temporada espectacular pulpo de ajillo sobre pago de 10 de marisco un 10 y como siempre cocinamos nos divertimos y fuerza porque de ésta salimos ya lo digo yo